Música Costa y el Valle se juntan es la meca Chilango y costeño mas duro que la teca Maíz esta tierra no es la mierda de maseca Mas bravos que los nidos de hormigas de manteca Venimos hundidos asi que ahora checa Nombres perdidos ahora somos deca Teca el nombre 61, nuevo 80 es el piu Somos legendarios como el Hayoken de Riu Así que mariquita ponte tu 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 Costa y el Valle se juntan es la meca Chilango y costeño mas duro que la teca Maíz de esta tierra no es la mierda de maseca Mas bravos que los nidos de hormigas de manteca Venimos hundidos asi que ahora checa Nombres perdidos ahora somos deca Deca el nombre Prepárate, traete el papel para que te cagues Deca representa rimas para que tu las pruebes Sucede que hemos reencarnado en ángeles Liricales en mi cara tus fluidos vaginales Que importa con deca quedas eliminado Ritmos influyentes de ego impolitizados Así empezamos con algo duro y que se escuche Todos los cd's que tienes por lo que se estuche Tengo yo mi ego hasta la punta de la montaña Tus letras ya se empañan de champaña Porque mi música te altera y te daña Si yo me voy de aquí de puerto me dices que ya me extrañas Me preguntas el porque el hip hop es mi deporte Y aunque no me reporte y tu no lo soportes Soy mas poderoso que los cuatro fantásticos Tu novia es de plástico yo soy el hombre elástico Y me detuve porque cabalgo en mi nube Mañana vas a bajar mis videos en el Youtube Mi hermano rapero esto no es perreo Si no lo crees mejor vete a leer tus putos correos La especialidad de la casa es deca ¿Quieres ponerte al nivel? Ja 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 Me halagas, hagas lo que hagas Son las palabras, son las letras que te tragas Te tragas mis agas, filosas como espadas Cortadas por fundas con rimas que te cagas Es el carmalaca de la puta deca Trayendo información como una biblioteca Grimas politizadas son mi especialidad Más directas que mis letras no me puedes comparar Soy moreno de la costa de Guerrero y de Oaxaca Como Pepe Ramos, traigo lengua que no se atraca Puedes venirme y presumirme Que tienes el puto flow más increíble Que tienes carros y que rompen los hímenes De mujeres que se te ofrecen y son hasta virgenes Pero si una buena letra compadre no eres nada Mueve tu culito o lo saco a patadas Rayaste mi carro, no rayaste mi alma No me quiero como palma proyectando mi calma El babo fe no renace con este contraste Con tus lupis al traste a tus raperos topaste Con sus letras no pasen ellas te proyectaste Paquito solo presumes, bájate de esa nube Sus rimas me aburren, deja que yo las tumbe Tengo la revolución del sonido de la música Cústica, lírica, rúsica, mística Que en el mundo se aplica, el karma te lo explica Costa, Chervalle, se juntan es la meca Chilango y costeño, más duro que la teca Maíz de esta tierra, no es la mierda de maseca Más bravos que los nidos, hormigas de manteca Bailimos unidos, así que ahora checa Nombres perdidos, ahora somos teca Teca, el nombre 61, 980 es el crew Somos legendarios como el jayoken de río Así que mariquita, ponte el tututú Costa y el valle, se juntan es la meca Chilango, coseño, más duro que la teca Maíz de esta tierra, no es la mierda de maseca Más bravos que los nidos, de hormigas de manteca Venimos unidos, así que ahora checa Nombres perdidos, ahora somos teca Teca, el nombre, yeah